Este loco de tu reino se moría y se haría como el sol Tu amor me disparó a mi corazón Y me entendí como pasó con la destreza de un buen franco mirador Cada una de tus balas en el alma me fue con el corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal de vida que causó